Oh, ya es hora de almorzar, que ven mis ojos, todavía no se han lavado las manos. Vengan conmigo, tengo que treparme sobre este banquito, si quiero lavarme y quedar bien limpito. Y ahora mamita, una linda sorpresa, si que ya lo pita, ponemos la mesa. Ni un carrica la somita, que lindo olorcito, mi olfato no miente, mi pancita contenta, ya llega la fuente. Si no comen todo, se las canto de nuevo. Y ahora, presentamos un mensaje de nuestra estrella nocturna, Casimiro. ¿Qué ven mis ojos? ¿Niños, pequeñuelos, personas diminutas y aún levantados? Preciso, voy a cantaros una hermosa canción de cuna, para que os vayáis a dormir. Escuchad atentamente mi, mi voz melodiosa. Fuera calcetines, me pongo a pijama, me cuelgo la ropa, preparo la cama. Los halles, las hadas, se lavan los dientes, con mucha pastita y agua corriente. Dijitos, chimpantes, chavales pequeños, se apagan las luces, se atienden los sueños. Si no se acuestan, se las canto de nuevo. ¡Papá, campaino, ya levantado! ¡Papá, campaino, ya levantado! Con las calcetines, me pongo en pijama Me quito la ropa, preparo la cama Las alas y duendes, se daban los dientes Con muchas las letras y aguas corrientes Pequeños infantes, chavales pequeños Se apagan las luces, se entienden los sueños Uba, uba Uba, uba Uba, uba Uba, uba Uba, uba Con las calcetines, me pongo en pijama Me quito la ropa, preparo la cama Las alas y duendes, se daban los dientes Con muchas las letras y aguas corrientes Pequeños infantes, chavales pequeños Se apagan las luces, se entienden los sueños Uba, uba Uba, uba Uba, uba Uba, uba Uba, uba Me quito la ropa, va Uba, uba 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 Cuyorum Adiós, gracias